Compañera gobernadora de la noble y querida provincia de Guaraz, señores periodistas, queridos amigos, en cumplimiento del mandato de la ley estamos aquí en Guaraz recorriendo de acuerdo al programa que nos ha dado el Congreso en visitas de representación y he considerado sumamente muy importante reunirme aquí en Guaraz para dar cuenta de algunas leyes y algunas gestiones en beneficio de Guaraz. Debo de indicarles que el conjunto de leyes que nosotros estamos dando desde el Congreso de la República y que estamos presentando como iniciativa legislativa están dentro de un marco conceptual de lo que son las características que vive el mundo el día de hoy. En lo que es la política de Estado, la política de gobierno que tiene el presidente Alan García. Esto es un país que deseamos que desarrolle, un país que avance, un país que marche hacia la justicia social consolidando el modelo democrático. Esto es un país que marche a vivir en democracia, pero su democracia es fundamentalmente basada en la justicia social. y solamente eso será posible cuando se puedan cumplir los pilares del gobierno. Esto es un pilar de atraer toda la inversión que fuera posible dentro del concepto delineado por allá de la torre en las mejores condiciones. Otro pilar que es el pilar de la descentralización como reforma del Estado importantísimo. Entonces dentro de este esquema de la descentralización ya el Ejecutivo ha trasladado todo el conjunto de las atribuciones de las funciones y también ha trasladado todo el conjunto de los recursos económicos en lo máximo que se pueda. De tal manera, más del 70% de los recursos económicos que tiene la patria hoy día se mueven en las regiones y en los consejos provinciales y distritales. Pero dentro de esto, desde el Congreso de la República, queremos seguir afirmando leyes que le den el marco jurídico para asegurar el desarrollo en nuestra región. Entonces dentro de este esquema de la descentralización ya el Ejecutivo ha trasladado todo el conjunto de las atribuciones de las funciones y también ha trasladado todo el conjunto de los recursos económicos en lo máximo que se puede. De tal manera, más del 70% de los recursos económicos que tiene la patria hoy día se mueven en las regiones y en los consejos provinciales y distritales. Pero dentro de esto, desde el Congreso de la República, queremos seguir afirmando leyes que le den el marco jurídico para asegurar el desarrollo en nuestra región humana. Por eso es el que en la costa hemos presentado la ley chineca, por el cual se autoriza al gobierno regional a utilizar los fondos diversos que tiene para desarrollar el proyecto chineca en la cincuenta. Porque el día de hoy vengo a darles cuenta que mi despacho ha presentado dos proyectos de ley que generan proyectos de impacto para el desarrollo del callejón de Guaylas y el callejón de Locochó. Uno de ellos es la ley de lo que es la ley de la creación del parque industrial de Guaraz. A través de la ley estamos creando el parque industrial y obligando por ley para que el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos municipales puedan invertir los recursos necesarios y que Guaraz pueda tener su parque industrial. Esto es, el parque industrial es el escenario de la convergencia de los micros, pequeños empresarios y los empresarios que desarrollen actividades de carácter productivo. Esto es, se conviertan en emprendedores, poniendo el hombre, su imaginación, su creatividad y que pueda Guaraz, ya utilizando las carreteras, utilizando el puerto, utilizando el aeropuerto que estamos dando la base jurídica, pueda el parque industrial convertirse en una verdadera movilidad de orden económico y que Ancash no solamente viva de la minería, sino también viva de la capacidad creativa y emprendedora de cada uno de sus integrantes. Y que el escenario que vivan los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sea un escenario lleno de oportunidades, lleno de facilidades, con mejores condiciones de la minería. El cambio de estructuras mal orientadas destruyó las estructuras de carácter productivo, entonces se hace necesario el apoyo tecnológico, con el apoyo económico, con el apoyo educativo, podamos nosotros tener mejora de los sistemas de riego, mejora de semillas, mejora de razas de los animales. Por eso estamos planteando esta ley por el cual que el 10% de los remanentes mineros se pueda entregar al Eje Atino y el gobierno regional entregará en convenios con las comunidades campesinas, en convenios con los alcaldes distritales, provinciales y base en los sistemas de proyectos para que este dinero sea bien utilizado. Porque tenemos que seguir haciendo desde el Congreso, en el lugar donde estamos, el impulso del desarrollo de nuestro país para que definitivamente podamos nosotros tener justicia social. Porque si al hombre no le damos nosotros las oportunidades, vamos a seguir en la vieja letanía de la protesta y de las ejaculatorias y responsables. Y ayer hemos tenido una reunión en el Ministerio de Transportes con todos los directores, con el Vice Ministro de Transportes y hemos pedido información. Y estoy en condiciones de decirles que el Ministro y el Vice Ministro de Transportes encargó a la señora Miriam Urdaya para que venga a articular con el gobierno regional. Y se agilicen, vienen con el propósito de decirle al gobierno regional en que te ayudamos como gobierno central para que se pueda visitar la carretera que va desde Huari, San Luis, Piscobamba, Pobamba, Cibar, o que los estudios están hechos, para que se pueda visitar la carretera que va de Caruaz, Punta Olímpica, Chaca. Vienen a conversar para ver cómo se va a tener que hacer, porque hay la voluntad política de los alcaldes de Chavín, de los alcaldes de San Marcos, para poder potencializar y mejorar la calidad de la carretera que va desde Cáteca hasta el túnel de Cáhuich y hasta mismo San Marcos. También vienen a conversar porque bajo convenio se le entregó la responsabilidad de la carretera que va del Santa hasta Monino, Pampencará. Vienen a conversar porque existe el deseo, si no lo va a hacer el gobierno regional, siendo eso una carretera nacional que regrese a Provias Nacional y sea el MTC que lo haga porque el gobierno central tiene la voluntad política de estar. También les estoy entregando a ustedes un informe que nos ha hecho COSAP, en el que vemos nosotros que hay una inversión de 175 millones para poner en alto valor competitivo la carretera que va desde Conococha hasta Monino, Pampencará. De acuerdo al informe que nos presentan, esta carretera tiene dos etapas en su ejecución. La etapa 3 ejecutoria, que es la etapa de los proyectos y la aprobación de todo el conjunto de los diseños por el MTC y la otra es de la ejecución misma. En Reguay ya establecieron sus campamentos, ya la primera etapa que va desde Conococha hasta Cátaca, los estudios, los diseños, los proyectos técnicos ya están en el MTC y los próximos días han de tener el visto bueno y en las próximas semanas han de comenzar la obra. Mientras tanto, que el gramo que va desde Cátaca hasta Monino, Pampencará, están elaborando los estudios pertinentes. Tienen seis meses durante para hacer esta primera etapa y los próximos seis meses para hacer la construcción y puesta en valor competitivo la carretera esta que va de Conococha hasta Monino, Pampencará. Gracias. 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 Gracias.